La conmoción por la noticia que se conoció hoy, Hilda Bernard nos dejó, se fue de gira, como se suele decir, una referente de la cultura, una referente del espectáculo, del cine, de la televisión. Hilda Bernard, con 101 años, el año pasado visibilizamos precisamente sus 100 años sobre este, nuestro querido país, con toda su trayectoria, la icónica actriz, también destacada como villana en cine y televisión. Nació el 29 de octubre de 1920 en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, y fue una de las referentes más importantes de la actuación de la Argentina. Su larga trayectoria teatral incluye títulos como Martín Fierro, Mataron a un taxista, Felices fiestas, Cuando el tiempo está después, Concierto de aniversario, entre otros. También se destacó por su labor en radioteatros, participando en exitosos ciclos de Radio El Mundo y Radio Splendid. En televisión participó en Malparida, Se dice Amor, La extraña dama, y es conocida entre los más jóvenes por sus papeles en Floricienta, Chiquititas y Rebelde Way. En su recorrido por el cine también trabajó en Mala Gente, Cuerpos Perdidos, Vení Conmigo, Autocine Mon Amour, El reclam, entre otros film. En 2015 había recibido un premio Martín Fierro a la trayectoria por sus más de 50 años en los medios. Hilda Bernard, además, era la socia número 26 de la Sociedad Argentina de Actores. Y un dato más que vamos a agregar para que recordemos, Hilda se recuperó del COVID en su momento. La abrazamos y abrazamos a todos sus familiares. La abrazamos y abrazamos a todos sus amigos.